Han bajado con la noche los molinos de la calma y tu cuerpo echa raíces, aquietada con el alba el gnomo te muestra el día. La sensación de escribir un poema es bastante parecida a la sensación de cuando uno mete la cabeza bajo el agua. Hay un tiempo de respiración, de contener la respiración. Ese tiempo de contener la respiración, ese es el acto de crear. Yo entiendo que cada uno tiene que decir lo que puede decir. Entonces, hasta encontrar el rango de lo que puede decir, de lo que está en uno como capacidad de decir esa sola cosa y no una paleta enorme de multitudes de temas, etc. sino encontrar una sola cosa que pueda decir bien. Ese es el poema al que yo me refiero. Acá al festival fui invitado para hacer una lectura en el Cabildo y en una parte del Cabildo que es la cripta. Es un lugar extraño, sentía como cierta cosa agónica que no venía de mi poesía. Yo no estaba leyendo algo agónico. Era la cripta. Es una situación muy particular que creo que nunca olvidaré porque por otra parte me resultaba placentero sentir un lugar en donde estaba invitado y donde yo tenía que luchar contra algo que obviamente era mío interno. Porque yo estaría pensando, estoy en una cripta y en esta cripta estuvieron los esclavos negros encerrados durante años y años. Así que fue muy emotivo, muy emocionante, muy fuerte y de carácter. De tal manera que yo tenía un repertorio de poemas que iba a leer, que eran todos inéditos y medio en la mitad del camino cambié el repertorio. Pero no cambié el repertorio porque yo sintiera que había una incomodidad en el público y todo eso. Si no, yo no cambio el repertorio. Era por la cripta. Que si la cripta no quería escuchar eso. Hablábamos de la piel, de la terza y de la otra. Una cáscara bonita, anupcial. Como los viejos inodoros donde la mano recorría suave la losa blanca y atrevida, estoy en tierra, metido en el pote de tu crema diletante. Yo amé los días de sol. Llevo el lóbrego parentesco consaurios que sobre las piedras se echaban hasta la primera ventisca. Tuve un cuerpo atenuado, músculos y mucha densina. Fumaba y leía. Amaba las plantas. La piel es líquen. Ramifica. Se estira y se destempla como los tambores. Muere con el sol, al sol. Tengo que mostrarte las heridas. Tengo que desnudarme y ofrecerte las que han cerrado. La vida de uno es un transcurrir que no es direccional. A veces uno escribiendo y viviendo a traza. Entonces yo tengo la sensación que es una sensación benévola y es que yo todavía no he comenzado a escribir. Quiero decir, escribir es muy difícil. Es muy difícil. Y yo todavía no he empezado. Yo estoy como trabajando una especie de palote necesario para llegar a una escritura que tenga la posibilidad de conmover. He tenido la suerte de manejar varios lenguajes y eso fue debido a que yo me eduqué en la dispersión. La dispersión se condena. Todas las sociedades condenan la dispersión. Para mí la dispersión es un acto único y uno debería educarse en la dispersión. Entonces yo me eduqué en la dispersión. Entonces los temas que estoy buscando, que de pronto encuentro, que me interesan, busco dónde puede ser más efectiva esa exposición. Bueno, si en la música, si en el teatro, si en la poesía. Entonces voy tomando apuntes y viendo, por ejemplo, que ese tema rinde mucho más, qué sé yo, en una canción que en un poema o que en un libro de poemas. Entonces ahí trabajo exclusivamente con eso. Para mí, pero para mí quiere decir no es un universal, ese es el acto de creación que yo puedo. Gracias. 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 Gracias.